Después de 11 años, la experiencia educativa y pastoral de la Semana del Cine Espiritual está suficientemente contrastada. Dentro de los estrenos del último año, seleccionamos las mejores películas por su valor espiritual y damos un material didáctico interesantísimo y en este caso, bajo un lema, el misterio del amor. 12 años de esclavitud, basada en un hecho real de las confesiones de Salomón, que durante 12 años, este hombre que por ser negro fue esclavizado después de llevar una vida normal como violinista, narró su experiencia durante esos 12 años de esclavitud, pero su capacidad de resistencia, una resistencia que encontró el canto para la esperanza. Nos acercaremos también a los cantos de los espirituales negros y al gospel, una película que os recomendamos a los educadores porque precisamente ayudará a profundizar también en la experiencia ecuménica y espiritual. El estado de tus trabajadores es lamentable. Los he comprado. Lo dices con orgullo. Constato un hecho. ¡Habla! Y hago lo que me place con mi propiedad. ¡Ah! ¡Ven aquí, señor! ¡Hace poco estaba con mi familia, en mi casa, y dices que he perdido todo. Si quieres sobrevivir, hacibí lo menos posible. No quiero sobrevivir. Quiero vivir. ¡Dije que no, Salomón! Hice lo que me ordenó. Si algo falló, fue quien dio la orden. El amo te trajo para trabajar. Otra insolencia te costará 100 latigazos. Sé lo que es sufrir los crueles latigazos del amo. ¡No! ¡No! A su debido tiempo, el señor se lo hará pagar. Voy a sobrevivir. No perderé la esperanza. Me mantendré fuerte hasta que recupere mi libertad. Era un hombre libre, no un esclavo más. Contad con ella en la semana del cine espiritual. ¡Gracias!